Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que me trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo fui arrastrando por la cuneta Mis sentimientos y mis sufrimientos Se van alejando El aguacero iba sobobando mis ilusiones perdidas En la cuna del aguacero Arrastraba una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorado Y yo sorprendo en silencio porque la tasa a mi lado Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Pero debajo del aguacero Pero mis lágrimas no se notan Y yo no sé si en la lluvia O soy yo el que estoy llorando por aquí Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Oye mi rinche el aguacero El vuelo de plaza se está cayendo Es un pilumio Gota, gota, trae recuerdos de su amor Y cuando la lluvia cae Gonzalo, sacero Agua Lluya que va a caer Y yo ya Se va a caer Y yo ya El de lluvia que me causa pena Mi dolor es la lluvia que cae del cielo La que cae por gotones y me mata La gota de lluvia caída En un ata de gris Se ha llevado un poco de tu amor Para que vean que te quiero Y que yo quiero cambiar Sepa que te adoro mucho Por siempre te voy a adorar ¿Y dónde están las mujeres celosas de esta noche? Las tóxicas, ¿dónde están las tóxicas? ¡Oba! Para requerir a una mujer es que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana Te abran la boca Si tú llaman mareadito con tu trago Se vuelve loca Si fuera vago sin vergüenza No te dicen otras cosas Si por después no se te olvida Rebuscar el pantalón Seguro que te va a encontrar allí La dirección de otra Y eres hombre muerto ¡Prepárate! ¡Prepárate! Que enseguida te van a dar En la charucha un santenazo Son miras en el terrazo Digo, sé que tienes suerte Porque dirán que son fuertes Te tiran una a la calle Y sin un poco de detalle Te ama tremendo brazo Ya no sabía hasta el rato Se dejan a saludar Pero qué malo es querer a una mujer que sea celosa Y los alciéramos la mano arriba ¡Gózalo! Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Oye, como pelea, como alegrina De una manera espantosa Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner en mi moción Si tú sigues con tu cosa Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Yo, yo no me muero Si no vaya a ti Y mi verdad que no te aguanto Que malo es querer, querer así A una mujer celosa ¡Gózalo! Sol ya Sanc 안 Del carol ¡Gózalo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? ¿Qué malo es querer, querer así 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 celosa? Decaión, mozano